Y hoy aquí en el programa, en este tema del día, bueno, tenemos la visita de Carlos Schell, el secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Maestros de COVAEJ, para hablar justamente de la reforma educativa y la manifestación que hemos visto en todo el país y que ayer presenciamos obviamente aquí en la capital del Estado. Carlos, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Y bueno, Carlos, para poner en contexto, ¿cuáles son los puntos importantes que propone el gobierno federal en esta reforma educativa? Que desde luego, pues ustedes los contemplan como efecto negativo en el magisterio. Claro. Mira, podemos empezar señalando con toda claridad lo que señala el artículo 14 de la Constitución con respecto a la no retroactividad, en el sentido de que a ninguna ley se le puede dar este efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. El problema fundamental que observamos en la aplicación de estas leyes de la reforma educativa es precisamente que se les está pretendiendo dar un efecto retroactivo, es decir, desconocer derechos laborales que ya están ejercidos, que ya están ganados por los trabajadores de la educación y que en este sentido están siendo desconocidos, lo cual se comprueba de manera muy sencilla. Si hablamos de los profesores que se han sometido a la llamada evaluación y que han resultado incluso sobresalientes, se les está entregando un nombramiento en todo el país en el cual se señala como fecha de ingreso o de inicio de sus labores la fecha de su evaluación. Es decir, que se está desconociendo prácticamente toda la antigüedad que el trabajador ya pudo haber hecho en el sistema educativo, sería como una nueva contratación. De alguna manera es como si lo despidieran y lo volvieran a contratar bajo condiciones totalmente diferentes. ¿En cuánto tiempo se jubiló, maestro? Bueno, depende de los estados, pero en términos generales podemos decir que son 30 años de servicio para la jubilación. Es decir, un profesor que tuvo 25 años al servicio, llega, realiza ese examen de evaluación, lo aprueba y le dan su nombramiento partiendo de cero. Sí, efectivamente, desconociendo derechos que ya podría tener ganados y que incluso ya esté ejerciendo. En ese sentido, si las leyes de la reforma se hubieran aplicado, digamos, a las nuevas contrataciones, probablemente aún así estaríamos en contra porque estarían ingresando a trabajar personas ya con una condición laboral diferente a la de aquellos que ya estuvieran en servicio. Sin embargo, no estarían siendo afectados los derechos de quienes ya trabajan. En este sentido, pues es muy sencillo entender que un convenio, un contrato ya firmado, ya establecido, pues se tiene que respetar, no nada más en términos institucionales, sino hasta personales. Si tú y yo hacemos un acuerdo, hacemos un contrato y lo firmamos, pues ninguna de las dos partes se puede luego deslindar de un convenio, de un acuerdo ya firmado. Y en pocas palabras, eso es lo que está sucediendo en este sentido de la reforma. Muy bien, Carlos, ¿qué otro punto? ¿Están también en discrepancia con esta reforma? Sí, mira, es muy importante también lo que hemos venido nosotros señalando como riesgos de privatización o una tendencia privatizadora de la educación. Hay quien nos señala que exageramos, que no es cierto, que es como si las escuelas fueran de repente a pasar a ser propiedad de la iniciativa privada. Y no es exactamente así. La privatización tiene más que ver con el desmantelamiento del sistema educativo, es decir, con el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de aportar los recursos financieros suficientes para que las escuelas funcionen. Esto sucede a partir de la inclusión en las leyes de la reforma educativa del concepto de autonomía de gestión de las escuelas, que en pocas palabras señala que las comunidades escolares integradas por alumnos, padres de familia, bajo liderazgo de los directores, tendrán que aportar los recursos necesarios para el mantenimiento y el funcionamiento de las escuelas. En pocas palabras, es como decir que cada escuela se rascará con sus propias uñas en lo que respecte a asuntos como pintar la escuela, pagar las cuentas de la luz, del agua, del internet y hasta el predial. Hay casos, por ejemplo, en el Estado de México, de escuelas a las que ya les están cortando la luz por falta de pago, cuando el pago del recibo de la energía eléctrica, pues obviamente debería de ser por parte del gobierno y no por parte de la comunidad escolar. En ese sentido también nos parece claramente riesgoso que se esté queriendo responsabilizar a los padres de familia de los pagos de la escuela, cosa que finalmente ya está sucediendo desde que hablamos de las cuotas supuestamente voluntarias, pues que no son voluntarias porque en muchos casos se condiciona la inscripción o la reinscripción del estudiante al pago de dicha cuota que por lo tanto evidentemente no es voluntaria. Otro de los temas interesantes sí que circula mucho en las redes sociales, vemos algunas memes y alguna información por ahí que los tacha a ustedes de burros, por decirlo así, tal cual, en el que indican que ustedes no quieren someterse a esta prueba, que ustedes no están preparados, que ustedes no tienen la capacidad. ¿Los maestros están preparados? Claro. ¿Están capacitados? Es tan sencillo como señalar que en el caso de nosotros en el colegio de bachilleros, curiosamente los profesores que han sido cesados en realidad son de los mejores maestros, los que tienen el mayor grado académico, tenemos compañeros con maestrías, con doctorados, con certificaciones en competencias docentes, autores de libros, ganadores de concursos internacionales, con reconocimientos en otras instituciones que están siendo cesados. Hay que entender que al menos en el colegio de bachilleros no solo hay profesores normalistas, sino incluso hay profesionistas, es decir, hay médicos, ingenieros, arquitectos, etc., licenciados, maestros, doctores, que, pues por supuesto que han sido evaluados, pues ¿cómo podríamos ser maestros o doctores si no hubiéramos pasado por evaluaciones? Aquí el detalle es que el Estado está desconociendo, digamos, cédulas profesionales y títulos profesionales expedidos por el mismo Estado o validados y reconocidos por el mismo Estado. ¿Qué es la CED, no? Pues claro, o sea, quien tenga un título o una cédula profesional, pues desde luego está avalando el estar evaluado, si no, no tendría una cédula profesional. Quienes tenemos una maestría, pues hemos hecho tesis, hemos presentado, defendido esta tesis frente a sinodales, etc. Hemos sido sometidos a una serie de evaluaciones. Aquí el detalle que a lo mejor algunas personas no tienen muy claro es que lo que el gobierno está llamando evaluación en realidad no es una evaluación, por el hecho de que no permite conocer cuáles son las áreas de mejora. Los docentes estamos muy dispuestos a mejorar, a ser capacitados, sin embargo, desde el momento en el que no hay transparencia, pues esto deja de funcionar. Es decir, hasta un estudiante tiene el derecho de que si se le hace un examen, se le señale cuáles son los aspectos de este examen o los cuales le atinó, digamos, o tiene conocimientos y aquellos en los que no. O sea, una revisión de examen, cosa que no existe en este caso. A los docentes solo se le dice pasaste, reprobaste, pero no se le dice en dónde falló. Oye, Carlos, obviamente ustedes están en el nivel bachillerato, pero hay algunos otros casos en donde en la primaria sí se ve algún problema ahí de conocimiento del maestro o algunas plazas que fueron otorgadas por cuates, por amigos del gobierno y que no están calificados. ¿Qué opinas en la educación básica? ¿Hay maestros preparados? Sí hay maestros preparados y también hay que reconocer que existen ciertos casos aislados, tal vez, de corrupción, pero lo importante y lo interesante en este caso es que esos casos de corrupción son promovidos por el mismo gobierno y por sus aliados. En este caso, por ejemplo, por el sindicato oficial, por el CENTE, encabezado por Juan Díaz de la Torre, que es aliado del gobierno. Los actos de corrupción no se dan por una sola parte, se necesitan dos. Y en este caso, la venta de plazas y todo eso que se señala, cuando ha tenido lugar, ha tenido lugar sobre todo en la parte oficial, no en la disidencia. Los profesores, digamos, de democracia sindical, los profesores que estamos en la línea de la disidencia, en términos generales nos consideramos rectos, honestos, no corruptos, y la verdad es que se puede ver. O sea, los corruptos están en este momento al lado de Aurelio Nuño. Los democráticos, ¿dónde están? Pues, por ejemplo, el secretario general de la sección 22 está en la cárcel. Dicen que esta ley apoya a los sindicatos y no apoya al maestro. ¿Es cierto eso? No, en realidad la reforma educativa desconoce el derecho a la sindicalización, el derecho a la organización gremial. Solo reconoce una contratación individual, es decir, una relación laboral de uno a uno, entre la autoridad, por un lado, y el docente, en lo individual, por el otro, sin reconocer su derecho a gremiarse, a ser representado por una organización sindical. Carlos, ¿no se ve por dónde se pueda arreglar este problema? Sabemos que es muy difícil que el gobierno vaya a echar para atrás una ley en la que, bueno, ya ha abonado durante tantos años. ¿Cuál crees que sea la salida? ¿Cómo le ves el futuro a este problema que la verdad se está poniendo, bueno, ya se puso de color rojo ahí en Oaxaca? Claro. ¿Hacia dónde va esto? Pues mira, yo creo que podría ser muy sencillo si existiera verdaderamente una voluntad por ambas partes. Hablamos de que el gobierno está obligado a aplicar una ley, pero ni siquiera eso es cierto. En esta ley, si la leemos, hay aspectos que el gobierno ha ignorado por completo. Por poner un ejemplo nada más, esto que dice que ya no se venderá comida chatarra en las escuelas, que se pondrá a disposición de los estudiantes una alimentación sana y equilibrada, eso está en la ley. Y eso no se ha aplicado. Las escuelas siguen vendiendo comida chatarra. Por ejemplo, también dice que los directores serán evaluados. En el caso del COBAE, ningún director ha sido evaluado. Todos los directores, comenzando por la directora general Idolina Cosío, han sido puestos en ese cargo por influencias políticas, por decisiones del gobernador, no por una evaluación. Entonces, digamos que lo único de esa ley que están aplicando es donde habla del cese de los maestros, lo cual demuestra el carácter punitivo y poco pedagógico de esta reforma. ¿Crees que haya una solución? Yo creo que a través del diálogo se puede encontrar una solución. Los maestros estamos muy conscientes de la necesidad que hay de mejorar y esperamos que el Estado también ponga de su parte. Hay muchos aspectos a mejorar que no dependen de los maestros. Simplemente el presupuesto, por ejemplo. No lo hacemos los maestros. El que haya recursos suficientes para que las escuelas tengan pintarrones, tengan computadoras, simplemente tengan techos y baños, no depende de los maestros, depende del Estado. ¿Esperamos más Oaxacas? ¿Esperamos un Oaxaca aquí en Jalisco? Esperemos que no lleguemos a eso, esperemos que no sea necesario llegar a eso. Lamentablemente, como pudimos ver el día de ayer, en muchos casos la sociedad reacciona a favor de los maestros cuando ya lamentablemente sucedieron este tipo de situaciones tan preocupantes como la pérdida de vidas humanas. Ojalá la sensibilidad, no nada más del gobierno, sino de la sociedad en términos generales, se pudiera dar sin la necesidad de situaciones tan lamentables como las que se han vivido. Carlos, pues muchísimas gracias por esta breve entrevista. Y bueno, esperemos y daremos seguimiento puntual a lo que ustedes hagan. Les pedimos, por favor, en sus manifestaciones, respeto y tratar de demostrar a esos que están nuevamente haciendo cosas indebidas en estas marchas. Claro que sí, en ese sentido, pues nosotros manifestamos el carácter siempre ordenado y pacífico de los profesores democráticos y por supuesto que hacemos un llamado a la sociedad a apoyar a los maestros en esta lucha. Gracias Carlos, nos despedimos, pausa.